De hecho, no voy a presentar a Walter por una razón muy simple, y es que fue invitado por aclamación. Hace unos meses, yo hablando con los estudiantes del programa doctoral de Economía, pregunté, bueno, ¿a quién invitamos para que nos hable de temas que nos puedan interesar a todos, que sean transversales, que sean de mucho interés? Y el nombre de Walter apareció de una, casi que era una promesa, yo me comprometí a que teníamos que tener a Walter este semestre, y bueno, primero cumpliendo la promesa, y segundo, muy contentos de tener a Walter Sos Escudero, un gran especialista de temas, desde temas de econometría, de punta de sus contribuciones importantes en el área de econometría, hasta los últimos años, recientemente, un trabajo muy interesante, no solo de uso, sino de uso sofisticado, sino de divulgación de lo que es la ciencia de datos, de lo que es el trabajo con datos grandes, big data, y una serie de libros fabulosos para el gran público, que de verdad se los recomendamos. Y bueno, Walter, muchas gracias por aceptar, esperamos tenerte, sabemos que vamos a tenerte pronto ya presencial en la facultad, y hoy es como el inicio de esta primera conversación. Las reglas que nos propone Walter son simples, es, Walter va a tener más o menos durante 45 minutos una hora, una conversación, y él no quiere que sea solo un monólogo, así que estamos totalmente abiertos a que, por favor, interrumpan, aclaren, y Walter propone que en la medida en que haya temas que interesen, a él no le importa que nos desviemos y profundicemos en ellos, si es del interés, así que un poco la dinámica la ponemos entre todos. Bueno, Walter, muchas gracias, te dejo la palabra y adelante. Perfecto, bueno, primero me escuchan, ¿no? ¿Me escuchan bien? ¿Me ven bien? Perfecto. Como siempre, la regla es si pueden tener las cámaras prendidas es más fácil, yo entiendo que hay cuestiones de privacidad, de ancho de banda, pero bueno, si están en el margen, yo trabajo un poco más cómodo con las cámaras prendidas, pero no, no se lo tomen como una obligación, yo puedo entender que hallazgos tienen de privacidad, de ancho de banda, de lo que sean. Máxime, con la promesa de Andrés, ojalá esta sea la primera vez que nos veamos, así que en definitiva termina seteando expectativas. Así que bueno, empiezo diciendo muchas gracias, realmente me honra la invitación, le agradezco tanto a Andrés como a Ignacio que me permitan compartir algunas ideas con ustedes, que de vuelta, lo voy a decir varias veces, ojalá que sea en el prólogo de alguna visita presencial o alguna oportunidad de interactuar con ustedes en otras circunstancias. Entonces, déjenme contarles lo que nos propusimos hacer, voy a compartir pantalla, déjenme reorganizar mis ventanas, que no son fáciles. Bueno, si todo está funcionando correctamente, están viendo un slide que dice Economía y Ciencia de Datos, ¿se ve eso? Perfecto. Entonces les cuento, acá el punto era, todo esto surgió de una discusión que tuvimos con Andrés y Ignacio hace un tiempo, que es pensar cómo posicionarnos como economistas ante este fenómeno de la ciencia de datos. Entonces me gustaría abrir la discusión lo más que se pueda. De hecho, había un formato que habíamos pensado, era bueno, que directamente no hagamos ninguna presentación, sino que empecemos una discusión. Pero bueno, a mí nos pareció un poco más conducente hacer una presentación, que si es un monólogo yo no creo que tenga mucho más de media hora para decir. Entonces, me gustaría o que pasemos rápido a interactuar, o que si en algún momento de la conversación piensan que hay un tema que querrían discutir, preguntar, opinar, cualquier tipo de interacción, bienvenida sea. Reglas, desmutense y pregunten, no pidan la palabra ni nada por el estilo. Si se sienten cómodos escribiendo por el chat, bueno, también, no hay ningún problema. O sea, no, no, de hecho, yo lo vi usar el chat posiblemente para pasarles algunos links, algunas lecturas y referencias, ¿no? Punto número uno, entonces. Ese es más o menos el plan. Vamos a estar, nos vamos a ir de acá a una hora y media, serían las seis, ¿no? El horario de Bogotá. Perfecto, que serían las ocho horas de acá a Buenos Aires. Así que más o menos eso es todo el tiempo que tenemos, que insisto, excede, me parece lo que tenemos pensado. A mí no me gusta empezar hablando de qué no son las cosas, ¿no? Pero lo importante es que esto no es una clase, ni siquiera es la presentación de una investigación, ni muchísimo menos. Me parece que lo que quiero compartir con ustedes tiene que ver con esta especie de reflexión de qué hacemos los economistas a la luz de la ciencia de datos. Cómo nos podemos posicionar, dónde es que tenemos dificultades, dónde es que hay ciertas ventajas, dónde es que hay ciertas incertidumbres. Entonces me gustaría que a medida que avance esta presentación, vayan pensando preguntas y las guarden para el final, o las vayan haciendo. Eso es más o menos el... Estos slides, si es que sirven para algo, se los voy a compartir. No tienen mucho, pero bueno. Entonces, primero tengo que hablar de tres cosas, ¿no? Es como que primero voy a hablar de... a contar un poquito cuál es el ámbito de Big Data. Después voy a contar cuál es el ámbito de Machine Learning. Y después voy a intentar contar por qué esas dos cosas ocurren juntas, ¿no? Mucha gente tiende a pensar que Big Data y Machine Learning son fenómenos que son lo mismo. Y de cierto punto de vista son lo mismo. Pero voy a intentar argumentar que son fenómenos que se retroalimentan. Uno no podría haber ocurrido sin la existencia del otro. Y quiero argumentar por qué esos fenómenos ocurren en forma concurrente. Porque justamente es esa concurrencia lo que nos va a dar a pensar un poquitito cómo funcionamos nosotros los economistas. Cuando yo digo nosotros los economistas, estoy suponiendo que todos o estudiaron economía o están estudiando economía o no lo niegan. No, 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 no. Así como están las cosas, yo tengo colegas que publican a la par de nosotros que vienen de ciencia política, de educación, de ingeniería. Entonces yo no voy a hacer una distinción de acá en más. Voy a decir los economistas, no, no, no. Entendiendo que alguien puede haber estudiado otra cosa. Y el otro comentario que iba a hacer es que esta charla no presupone que nadie sabe nada de Machine Learning. En todo caso que uno fue expuesto al paradigma de la estadística y la econometría clásica. Eso es todo lo que yo voy a suponer. No, no, no es una charla técnica, pero voy a entrar en cuestiones técnicas siempre y cuando ustedes quieran que lo hagamos. No, no, no. No es un objetivo esta charla. Entonces, voy a hablar de Big Data, de Machine Learning y de Big Data y Machine Learning. Y después voy a contar otras cosas. El ámbito de Big Data, primero déjenme sacar encima la cuestión etimológica. No hay que haber estudiado mucho para darse cuenta de que Big Data es muchos datos o datos grandes o cualquier cosa que la etimología les sugiera que es Big Data, es Big Data. Yo no quiero hacer un punto de ninguna definición de un fenómeno dinámico como este. Pero el punto que a mí me gusta hacer en todo mi trabajo, en mis libros, en mis presentaciones, es que posiblemente la característica más saliente del fenómeno de Big Data no es la masividad, que es lo primero que todo el mundo quiere poner arriba de la mesa. Obviamente que son datos de un volumen que nosotros nunca hemos visto en nuestras vidas y posiblemente lo único que podemos esperar este fenómeno es que siga creciendo. O sea, estamos frente a un fenómeno que en términos de cantidad no se le parece a nada que hayamos visto en toda la historia. Y me parece que de eso estamos atiborrados. Todo el mundo habla de la cantidad de tweets por hora, la cantidad de posts por hora, la cantidad de imágenes satelitales por minuto. Me parece que esa historia está demasiado contada, como para que yo se las venga a repetir. Pero en todo caso, voy a comentar un minuto de que el fenómeno de Big Data no está metido en Big, está metido en otra parte. Porque lo que quiero que se lleven es que el fenómeno de Big Data no es un fenómeno de más de lo mismo. Si no, serían nada más que buenas noticias. O sea, si fuese un fenómeno nada más que buena noticia, nada más que de más datos, Big Data tiene que ser necesariamente una buena noticia. No se me ocurra en qué sentido puede ser una mala noticia. Entonces voy a intentar argumentar por ese lado. La principal característica que tiene el fenómeno de Big Data es la espontaneidad. ¿Qué significa eso? Los datos de Big Data son creados en forma, si se quiere pasiva, si se quiere en forma espontánea. ¿Qué significa eso? Si alguien les preguntase ahora qué están haciendo, posiblemente respondan, estoy acá en una actividad que organiza la Universidad de los Andes, escuchando a un individuo que hable de Big Data. Pero me parece que a nadie se le ocurriría responder, estoy acá generando datos. Pero desde el momento que están conectados de alguna manera por el celular, por la computadora, están conectados. Están conectados a las redes sociales, a las computadoras, a los sensores, a las imágenes satelitales. A todo aquello que pasivamente ustedes no dijeron que no. Entonces, a toda aquella pregunta explícita como lo quiso Andrés, no quieren ser grabados. Ustedes no contestaron que no. Es como si hubiesen contestado sí. ¿Está bien? O sea, toda vez que pasan por delante de una cámara de seguridad, están generando datos. El hecho de que tengan el celular prendido. Entonces, es esa naturaleza espontánea, pasiva si se quiere, lo que explica la masividad y lo que le da entidad al nombre Big Data. Espontaneidad y pasividad que se contraponen con los mecanismos tradicionales de generación de datos. La forma en la cual los economistas fuimos educados en los procesos de generación de datos no tiene nada que ver con esto. Piensen que los datos que surgen de una encuesta, como las que se utilizan para medir la pobreza, o para monitorear el nivel de precios, o el nivel de actividad económica, o los datos que provienen de un experimento, son datos que tienen una estructura, son datos activos. ¿Qué significa eso? Hay un mecanismo explícito de recolección de datos. O sea, uno tiene que acceder a ser parte de una encuesta o ni hablar, acceder a ser parte de un experimento. Y esos datos lo que tienen, la palabra clave, es que son datos que tienen una estructura. ¿Qué significa una estructura? Es un nexo explícito entre el dato y lo que el dato pretende representar. O sea, en definitiva, hay un nexo ni siquiera probabilístico en cómo es que el dato se relaciona con una población de referencia. Eso en muestreo se lo llama marco muestral, y en las disciplinas experimentales es lo que se llama diseño experimental, que es lo que permite extrapolar resultados de los datos de un experimento a una población, ojalá que lo más grande posible. Bueno, y esa estructura existe en los datos tradicionales, en las encuestas, en los experimentos, en los registros contables, en los registros administrativos. Está claro ex ante cuál es un protocolo de recolección activo y cuál es un mecanismo que ata, probabilísticamente, al dato con lo que el dato pretende representar. Los datos de Big Data son la negación de todo lo que les contesta. O sea, en Big Data no existe ningún marco trivial que uno pueda decir, este dato se relaciona de esta manera con la población, y posiblemente esa sea la principal ventaja y la principal desventaja. La principal ventaja es porque la falta de estructura es lo que produce la masividad, pero la falta de estructura es lo que impide que uno interprete los datos de Big Data como si fuesen los datos de una encuesta, nada más que más grande, o los datos de un experimento, nada más que más grande. Entonces, justamente, el gran desafío de Big Data es proporcionarle una estructura a esos datos que, antemano, o tiene una estructura trivial o no tiene ninguna. Digo, por ejemplo, los datos que surgen de una encuesta que yo hago en Twitter, a la larga van a ser representativos de las personas que deciden seguirme en Twitter, vaya a saber por qué, y las personas que deciden responder la encuesta que yo pongo en Twitter, vaya a saber por qué. Entonces, en el mejor de los casos, los datos serán representativos de esa población, pero dudo que a nadie le interesa las opiniones de la gente que a mí me sigue en Twitter y que además decide responder las encuestas que yo planteo. Entonces, en definitiva, si yo tuviese que extrapolar los datos de una encuesta que yo hago en Twitter, tengo que desandar el proceso que hizo que la gente me siga en Twitter y responde a una encuesta. Que es un problema que, entre paréntesis, lo dejo picando, está muy estudiado en economía. Y nos da una ventaja muy natural a una nota mental. Hasta acá me siguen, más o menos me escuchan, me entienden lo que quiero decir. Bien. La promesa de que más es mejor, de que más datos es mejor, es algo que está presente en la estadística clásica, en la estadística bayesiana. O sea, la idea de que a la larga se aumenta la cantidad de observaciones, cualquier procedimiento estadístico tiene que ser mejor. Y es algo que se deduce de un resultado que, no sé si lo han visto con este nombre, se lo llama teorema fundamental de la estadística. El teorema fundamental de la estadística, o teorema de Glivenko-Cantelli, es una versión fuerte y uniforme, como se dice, o fuerte y funcional, de la ley de grandes números. O sea, es una versión 2.0 de la ley de grandes números. Acuérdense de la ley de grandes números. La ley de grandes números es un resultado que dice que bajo ciertas condiciones ideales, las frecuencias relativas se comportan como las probabilidades en el límite. Quiero decir esto, si yo tiro una moneda y anoto la proporción de veces que sale cara, la ley de grandes números me garantiza que si yo tiro la moneda infinitas veces, eventualmente yo debería encontrarme con la probabilidad de que salga cara. ¿Por qué se lo llama teorema fundamental de la estadística? Porque la ley de grandes números, y su versión fuerte, uniforme, de la que ustedes quieran, es lo que ata al universo de los datos con el universo de lo que uno opina de los datos. O sea, el universo de los datos son las frecuencias relativas, la proporción de veces que sale cara una moneda. Yo tiro una moneda y voy anotando. Son datos y que las chances de que salga cara o seca una moneda son 0.5, es una construcción filosófica. Objetiva, subjetiva, etcétera, etcétera. Entonces justamente que un mundo está atado con el otro tiene que ver justamente con la ley de grandes números. Que lo que garantiza en términos técnicos es que si uno replica un experimento lo suficiente, eventualmente la frecuencia relativa coincide con las probabilidades. Bueno, el problema es que la promesa de la ley de grandes números en su contexto más inocente, que es el que tiene que haber visto en un curso básico de estadística, lo que requiere es que los lanzamientos de la moneda sean independientes y idénticamente distribuidos. En términos coloquiales, independientes, significa que no hay aprendizaje. O sea que yo tiro la moneda y el hecho de tirar la moneda no me genera ningún aprendizaje trivial. ¿Está bien? O sea, si yo tirando la moneda pudiese aprender cómo tirar la moneda, eventualmente yo no aprendo nada porque va a salir exactamente el resultado que yo quiero, como si no lanzase la moneda. Entonces independencia significa que no hay aprendizaje. Idénticamente distribuido significa que uno está tirando siempre la misma moneda en el mismo contexto. ¿Está bien? En el mismo contexto físico, con las mismas manos, con la misma ley de gravedad, etcétera, etcétera. Entonces las abrasiones laxas de la ley de grandes números son permisivas con cierto grado de dependencia y con cierta heterogeneidad. Mucho de la teoría de la serie de tiempo está basada en permitir ciertas dependencias y mucho de lo que se estudia en micro es permitir ciertas heterogeneidades, pero no se puede venir al extremo. Big Data es la negación de la ley de grandes números. O sea, Big Data es un contexto altamente dependiente y altamente heterogéneo. Insisto, lo que yo opine no es independiente de lo que opine Ignacio y lo que opina Andrés. Tenemos muchísimo en común. Hay muchas razones por las cuales tenemos edades parecidas, aspecto parecido, motivaciones parecidas. Entonces lo que yo opine sobre muchísimas cosas no es independiente de lo que opine Ignacio y Andrés y estoy seguro que muchos de ustedes. Entonces, en definitiva, las encuestas que hagamos en Twitter, en LinkedIn, en Facebook, seguro que no son independientes, pero seguro que no son independientes y seguro que son bastante heterogéneos. Lo que opinan las mujeres posiblemente difiere de lo que opinan los hombres en cuanto a discriminación a muchas otras cosas. Entonces son fenómenos marcadamente heterogéneos. Entonces, el fenómeno de Big Data, uno no puede interpretar la ley de grandes números en el contexto de Big Data como si fuese la ley de grandes números Plain Vanilla que está detrás de Tiro una moneda. O sea, si va a operar una ley de grandes números es una que tiene que permitir ciertas dependencias y ciertas heterogeneidades. ¿Está bien? Pero uno no puede pensar que inocentemente la ley de grandes números que opera en una encuesta de hogares bien hecha o en un experimento bien diseñado opere de la misma manera inocente en Big Data. Entonces hay que tener mucho cuidado. Digo, en Big Data que más se traduzca a mejor hay que ir con cautela. Después, si quieren, les voy a dejar un paper muy lindo de Xiao Limeng que es el director del Departamento de Estadística de Harvard que él muestra que esas fortísimas dependencias son las que están detrás de las inhabilidades predictivas por ejemplo en fenómenos masivos como la erupción de Donald Trump en el mundo de la política. Los votos son muy dependientes y las opiniones de los votantes se vuelven muy dependientes. Entonces, por más que yo tenga muchísimos datos no está claro que tenga mucha información. Eso es lo que quiero decir. ¿Está bien? Entonces, cuidado con la ley de grandes números. La promesa de que más es mejor está filtrada por la ley de grandes números que requiere condiciones de independencia y homogeneidad que Big Data no tiene por qué respetarlo. Si yo tuviese que elegir un nombre a mí más que Big Data me gusta New Data. Lo que más me llama la atención del fenómeno de Big Data no es que sean muchos datos sino que sobre todo como científicos sociales podemos tener acceso a cosas que nunca pensamos que íbamos a tener. por ejemplo en los viejos libros de micro cuando uno veía preferencias reveladas o preferencias bueno andás a ver cómo funciona la cabeza de la gente yo veo que la gente compra o compra pero ya les voy a contar a través del universo de Big Data yo puedo ver todo el proceso o sea siguiendo la asociación de clics por ejemplo de eBay o de Amazon yo puedo ver todo el proceso que llevó a comprar o no comprar algo entonces en definitiva Big Data me parece que lo más interesante el fenómeno es que nos ofrece a los economistas y a los que estudiamos personas que toman decisiones es una ventana a ciertos datos que nunca pensábamos que los íbamos a tener entonces a mí más que el término Big Data lo que me emociona es más que ahora tenemos otro tipo de datos que no son más de lo mismo que el desafío es ponerle ciertas estructuras que leer grandes números no funcionan de una manera tan inocente y eso son todas buenas noticias y malas noticias ¿vale? entonces ese es el fenómeno de Big Data Big Data por un lado hasta acá estamos bien más o menos déjenme entonces aprovechar para estamos entrando como Ignacio se acordará en la época húmeda de Buenos Aires que es insoportable acá está lloviendo así que no te preocupes que tenemos humedad para rato sí, no, no acá en Buenos Aires es húmedo seco o sea esa es la gran intención ahí está Andrés hola Andrés ¿cómo te va? siéntanse libres bueno voy a conseguir seguir hablando muy bien hasta acá me están escuchando me entienden preguntas que tengan muy bien Big Data yo podría haber empezado por acá es como que el orden de Big Data y Machine Learning es completamente intercambiable así que en definitiva ahora cuento un poquito de Machine Learning piensen en esto que está acá y es igual a f de x más u en donde f de x es cualquier función por ahora podría ser una función lineal podría ser eclips prima por beta por lo cual estamos volviendo al modelo lineal que es paradigmático en cualquier curso de de econometría entonces déjenme contarles de qué se trata Machine Learning releyendo qué es lo que hace la econometría o sea esta es una relectura de cómo opera la econometría o si se quiere la estadística clásica ¿no? entonces en esta historia y es igual a f de x más u la situación observacional es que yo observo valga la redundancia datos de y y datos de x yo observo las realizaciones de la variable y observo las realizaciones de las variables x y a eso le llamo datos y no observo cuánto vale f y no observo cuánto vale u ¿está bien? son cosas que están ajenas entonces en la visión tradicional de la econometría el actor fundamental de la película es f de x o sea el objeto del análisis es la función f de x en particular si f de x fuese una función lineal el actor fundamental son los coeficientes del modelo lineal general y el ejercicio esencial es estimar esas características de f de x los coeficientes las derivadas pongan el nombre que quieran ¿no? ¿por qué? bueno porque posiblemente f de x tenga algún tipo de información interesante un punto de vista económico por ejemplo f de x o cierta información contenida en f de x puede hablar de retornos crecientes o decrecientes a escala por ejemplo ¿no? o de que ciertos bienes son complementarios o sustitutivos o en el mejor de los casos si se vienen las cosas los coeficientes de f de x me pueden dar información causal o sea acerca de la forma de cómo movimientos exógenos en x se transforman en movimientos exógenos en alguna característica de y como por ejemplo la esperanza muchos de los ejercicios de evaluación de impacto intentan ver cómo variaciones exógenas en x impactan sobre una característica de y que podría ser la esperanza ¿no? entonces el ejercicio estadístico por excelencia es estimar o sus variantes ¿no? construir el trabajo de confianza es lo mismo que estimar es la versión dual de estimar evaluar hipótesis construir valores p o sea en definitiva son todas formas de llamarle a lo mismo ¿no? y la pregunta en econometría es bueno pero ¿de dónde sale f de x? ¿está bien? y si se fijan bien en el 99% en el libro econometría esa no es una pregunta válida o sea si ustedes le hacen la pregunta a un econometrista como yo ¿de dónde sale f de x? la respuesta y no sé dónde sale no tengo la menor idea en todo caso la operación de la estadística clásica y de la econometría es dado que me has traído f de x con datos de x y yo te digo qué podés estimar de la mejor manera ¿está bien? entonces el modelo en econometría es más bien una entidad exógena que viene de afuera de la econometría vendrá de una teoría de la experiencia previa vendrá de la descripción de un experimento causal etcétera etcétera pero es una entidad exógena ¿y qué significa hacer las cosas bien en econometría? bueno la perspectiva que tiene la econometría y la estadística clásica es más bien tirando a exante ¿no? piensen la siguiente cosa el resultado de optimalidad por antonomasia de la econometría clásica es el teorema de Guzmarcó ¿no? el teorema de Guzmarcó le recuerdo lo que dice es que bajo ciertas condiciones ideales el estimador de mínimos cuadrados ordinarios es el mejor estimador lineal incelado ahora resulta que es posible sacarse encima la L pero no importa ahora fíjense en la siguiente cosa esta es una pregunta si tienen ganas de empezar a interactuar ¿no? ¿cómo me doy cuenta? ¿cómo me doy cuenta? mirando la salida de Stata que el estimador que yo utilicé es incesgado o sea yo ya puse los datos en Stata preté enter salió la salida de Stata mirando los datos ¿cómo me doy cuenta que el estimador es incesgado? ¿se han puesto a pensar eso en algún momento? ¿alguien sabe cómo? la respuesta no tengo forma de darme cuenta no, no, no mirando la salida de Stata yo no tengo forma de darme cuenta si el estimador es incesgado o incesgado ¿por qué? porque la propiedad de ser incesgado es una propiedad de la fórmula no de lo que sale de la fórmula o sea la propiedad de ser incesgado si estuviésemos hablando de un rifle la propiedad de ser incesgado es una propiedad del rifle no de los disparos del rifle ¿está bien? entonces lo que uno ve en la salida de la Stata son los disparos del rifle pero no del rifle en todo caso la propiedad de ser incesgado insisto es del rifle no de ningún disparo entonces los disparos no me son plenamente informativos acerca del rifle a menos que yo dispare muchas veces pero por eso es que yo le dije ¿qué es lo que pueden aprender del rifle mirando un solo disparo? ¿está bien? o lo mismo ¿qué es lo que pueden aprender del estimador de mínimos cuadrados ordinarios si ustedes ven una salida de Stata? entonces el tipo de justificación que en la economía clásica se tiende a dar acerca de la econometría es exante es dado el mecanismo de generar los datos el método que yo voy a utilizar es incesgado dado el mecanismo que yo sé que genera los datos el método que voy a utilizar es consistente tiene varianza mínima por ejemplo piensen en toda esta revolución de las cosas causales la idea es dado que hice un experimento ¿qué es lo que voy a hacer? ¿qué es lo que voy a hacer? x se mueve exógenamente después yo observo y si yo regreso y en x el estimador de mínimos cuadrados ordinarios tiene que ser un estimador incesgado y consistente para el efecto causal ¿qué es lo que voy a hacer? pero yo solo sabía antes de despertar ente en el Stata porque eso se deduce de las propiedades que yo creo que los datos tienen dado el modelo entonces la perspectiva de que uno está haciendo las cosas bien en un paper es justificar me parece que por ejemplo vale lo supuesto de exogeneidad porque hice un experimento o porque los datos provienen por ejemplo de un experimento cuasi natural entonces la herramienta que yo propongo es una herramienta incesgada o consistente pero es una variación más bien tirando exante ¿está bien? ese es el universo de la econometría el actor fundamental es FDX o sus características el ejercicio estándar es estimar de dónde sale el modelo vaya a saber uno es la descripción de un experimento surge de la teoría o de una práctica constitucional y la perspectiva de que las cosas funcionan es más bien tirando exante dado que yo creo que hay relación entre los datos y el modelo entonces esta es la herramienta es un rifle que debería ser incesgado ahora disparemos ¿está bien? Machine Learning razono de una manera completamente distinta pero completamente distinta es un razonamiento que está todo puesto patas para abajo ¿está bien? bueno resulta que el modelo es el mismo o sea hay un Y hay un X hay un F y hay un U y hay un Y que yo lo observo hay un X que yo lo observo hay un F que yo no lo observo y hay un U que yo no lo observo o sea que hasta esta línea estamos en el mismo mundo ¿está bien? pero cambia todo por completo porque el actor fundamental de la película de Machine Learning es Y a mí lo que me interesa es recuperar Y para las observaciones que yo no tengo me interesa por ejemplo predecir el ingreso de personas que yo nunca vi y que por ejemplo que vi su educación o que vi la educación de sus padres me interesa posicionarme con respecto a si una persona que acaba de entrar a mi banco me va a pagar un crédito o no porque si yo puedo predecir que no me lo va a pagar no se lo doy y si puedo predecir que sí se lo voy a dar entonces en definitiva me gustaría por ejemplo siendo Netflix que aparezca un usuario nuevo que tiene ciertas características que tiene no sé cierta edad que vive en tal lugar etcétera etcétera que es amigo de tal o de cual y me gustaría decir a esta persona le va a gustar esta película o no le va a gustar esta otra entonces el actor fundamental de la película Machine Learning es el G que no está es la persona que está por entrar al banco es la persona que yo veo su educación o la de sus padres y no conozco su ingreso es la persona que está entrando en Netflix por primera vez y yo quiero ver si puedo predecir si una película le va a gustar o no le va a gustar y la acción estadística fundamental es predecir predecir y sus variantes predecir clasificar etcétera etcétera y acá viene la parte donde hay más diferencias es que en Machine Learning la construcción del modelo es endógena o sea el modelo no sale de ninguna parte en todo caso habrá un punto de partida o habrá unas familias de punto de partida le hace una familia de modelos y la interacción con los datos y con el objetivo construye y reconstruye el modelo ¿está bien? entonces en definitiva en Machine Learning la construcción del modelo es un proceso que está metido adentro del proceso análisis de datos ¿está bien? y se construye y se reconstruye y la edad de aprendizaje tiene que ver fundamentalmente con eso y la evaluación de que uno está haciendo correctamente las cosas o no ese es post es una vez que yo termine intento evaluar ¿estoy prediciendo correctamente sí o no? y si la respuesta es no entonces tengo que cambiar las cosas y si la respuesta es sí me quedo tranquilo por lo menos temporariamente y si aparecen datos nuevos debería usarlos como oportunidad para ver si puedo construir un modelo que es todavía mejor entonces en definitiva la evaluación de que uno está haciendo bien las cosas es la evaluación de que uno está prediciendo correctamente ¿no? de bueno vino una persona nueva vino Ignacio a Netflix yo le recomendé esta película Ignacio la vio y no salió disparado y la vio entera bueno tan mal no le tenía que haber parecido entonces lo tomo como un error eso perdón como un acierto ¿está bien? y si apareció Andrés en Netflix yo le propuse ver una película y me doy cuenta que a los 5 minutos la dejé de ver y bueno me habré equivocado tenemos que cambiar el algoritmo ¿está bien? entonces en definitiva la evaluación del ejercicio estadístico en Machine Learning es más bien tirando es post entonces las grandes diferencias tienen que ver con que el actor de la película pasa de F a Y el ejercicio ya no es tanto estimar sino predecir clasificar etcétera etcétera la evaluación del modelo no es el modelo no viene de afuera sino que viene de adentro y la evaluación del ejercicio de predecir construir el modelo es es post estoy viendo como en el tiempo vengo más o menos bien el problema central de Machine Learning es el problema de predecir correctamente fuera de la muestra si el problema fuese predecir dentro de la muestra la econometría tiene una solución bastante banal que es construir un modelo que tiene tantas variables explicativas como observaciones no sé cuántos se los han mostrado pero cuando el método de mínimos cuadrados ordinarios se encuentra con tantas observaciones como variables explicativas el R cuadrado es igual a 1 ¿está bien? es como pasar una recta por todos los puntos entonces si el problema fuese predecir correctamente los datos que ya tengo la solución de la econometría es trivial es meter tantas variables como datos haya el R cuadrado va a ser igual a 1 y en definitiva no hay error de pronóstico pero justamente y el ejercicio de Machine Learning no es predecir dentro de la muestra fuera sino fuera de la muestra y acá aparece una cuestión completamente contradictoria y antituitiva que es la siguiente que es lo que se llama 3,2,6 y varianza que dice más o menos la siguiente cosa que el modelo que mejor predice dentro de la muestra muy posiblemente sea el que peor predice fuera de la muestra ¿está bien? o sea lo contraintuitivo del 3,2,6 y varianza es esa contradicción que el modelo que predice que mejor predice dentro de la muestra tiene que ser tiende a ser el modelo que peor predice fuera de la muestra ¿está bien? o sea acá quiero que piensen un poquito antes de ver este gráfico ¿no? piensen en la siguiente cosa supongamos que acá yo tengo gastos de personas y acá tengo ingresos y que tengo estos seis puntos que están acá imagínense que yo quiero predecir el gasto en vacaciones podría ser viendo el ingreso de una familia y construyo este modelo que es lineal y si realmente le ponen un poquito de ganas se van a dar cuenta que el modelo cuadrático funciona un poquito mejor le hace paso un poquito mejor por los datos entonces en el ejercicio de pasar de un modelo lineal a un modelo cuadrático yo lo que hice fue aumentar la complejidad del modelo en términos simples yo empecé con un modelo que tenía una sola variable explicativa a un modelo que ahora tiene dos variables explicativas que es x y el cuadrado entonces me tienen que comprar la idea de que cuando yo pasé de un modelo lineal a un modelo cuadrático aumenté la complejidad en el margen en el margen ahora fíjense lo que está pasando acá acá lo que hice fue llevar el argumento al extremo empecé con una recta después me pasé una función cuadrática después una función cúbica una función cuártica quíntica y resulta que cuando yo pasé un polinomio de grado 5 el polinomio de grado 5 pasa por todos los puntos eso no es una causalidad no es una casualidad es un teorema de la matemática está muy fácil de demostrar que si yo tengo n puntos un polinomio de grado n-1 pasa por todos los puntos acuérdense que un polinomio de grado n-1 no es otra cosa que una función que tiene n-1 variables explicativas más una constante o sea que tiene n variables explicativas y ya le dije que si yo tengo n datos y n variables explicativas el r cuadrado de a1 entonces fíjense la siguiente cosa que cuando se fijan en este dibujo el modelo que mejor ajusta es el más complicado de todos ¿está bien? el modelo que mejor ajusta o sea el modelo que mejor predice los datos que yo ya tengo es el más complicado de todos pero fíjense que basta que yo me corra un centímetro los datos para que el modelo que peor predice es el que mejor ajusta fíjense en este caso yo estoy con esta persona que está aquí cuando me corro a la derecha y aumento el ingreso el modelo predice que el gasto cae estrepitosamente lo cual es un disparate como economistas entonces en este sentido es que aparece el 3-2-6-bibarianza ¿qué significa? el 3-2-6-bibarianza no sé Ignacio qué opinará ahora lo voy a hacer hablar Ignacio es muy difícil entender el 3-2-6-bibarianza porque no está claro qué dice pero la forma que yo tengo para resumir qué es lo que hace el 3-2-6-bibarianza o lo que se llama el problema overfit es un problema de sobrecorrección de sesgo ¿está bien? el problema de overfit es un problema de sobrecorregir el sesgo ¿qué es lo que sabemos como economistas? que cuando yo omito variables de un modelo muy posiblemente estoy generando un sesgo pero estoy achicando la varianza porque trabajo con más grado de libertad y cuando yo incluyo variables explicativas el sesgo tiende a desaparecer pero la varianza tiende a aumentar ¿está bien? entonces si me siguen en este razonamiento a medida que yo aumento la cantidad de variables explicativas el sesgo tiende a irse a cero y la varianza siempre aumenta siempre aumenta lo que pasa con esta lógica es que a partir de cierto momento cuando yo ya incluí todas las variables que son relevantes seguir incluyendo variables no me reduce más el sesgo porque el sesgo es como el embarazo una chica está embarazada o no está embarazada ¿está bien? entonces una vez que el sesgo desapareció desapareció por completo no, no puedes seguir desapareciendo entonces cuando yo insisto en agregar variables el sesgo se queda donde está pero la varianza sigue aumentando ¿está bien? y eso fue lo que nos pasó cuando nos pasamos de aquí para aquí cuando yo estimé un modelo lineal y pasé un modelo cuadrático posiblemente redujo un poco el sesgo ¿está bien? a costa de aumentar un poco la varianza pero en algún momento el sesgo dejó de caer al punto tal que el modelo pasa por todos los datos ni sobreestima ni subestima ahí el sesgo desapareció pero el modelo es completamente errático ¿está bien? ¿qué quiero que se lleven de esto? ¿qué quiero que se lleven de esto? la palabra clave es complejidad la complejidad es un slider ¿está bien? que cuando uno lo pone en cero y trabaja con modelos que son muy simples esos modelos tienden a ser muy sesgados y a tener varianza muy alta y cuando uno lo corre para la derecha uno tiende a tener modelos que son muy complicados que no tienen sesgo porque no favorecen ni sobre favorecen ningún dato pero que tienen una varianza enorme entonces se trata de buscar exactamente dónde poner el slider ¿está bien? porque si a mí lo que me interesa es predecir lo que me gustaría es que alguna combinación de sesgo y varianza sea lo más chica posible ¿está bien? pregunta ¿por qué este problema no aparece en un curso de econometría? ¿por qué la gente no habla de esto en un curso de econometría? ¿alguien se lima a decir por qué? o en todo caso este problema en econometría está resuelto de una manera muy bruta ¿cuál es? pónganse a pensar ¿por qué en un curso de econometría no se gasta energía hablando de esto? yo aprovecho para tomar agua ¿por qué les parece que en econometría vistas habla poquito? puede hablar cualquier Ignacio puede hablar también ¿quién quiera alguien? yo sé la respuesta ya pasa que Ignacio ya me conoce todos los ¿alguien se le ocurre por qué nos habla de esto en la econometría? no sé Oscar o Manuel ¿querés decir algo? no, estaba pensando porque el objeto de estudio como estamos mirando es diferente eso es lo primero que se me ocurre no estamos hablando de lo mismo ¿cierto? no es una cuestión de predicción en este caso ok pero hay una reacción un poco más profunda que creo que en el chat algo de eso dijo Camilo Camilo tiene que ver con en parte tiene que ver con eso pero hay una razón un poquitito más profunda de por qué de esto no se habla en la econometría clásica en la econometría vallecina sí se habla de esto pero en el paradigma de la econometría frecuentista esta discusión es una no discusión ¿alguien sabe por qué? ¿alguien sospecha por qué? lo que dice Manuel vale la dirección correcta ojo hay sospecha por qué esta discusión no aparece en un curso de econometría lo que están diciendo es correcto estoy pensando está relacionado con lo que estás hablando ahorita de Gauss-Marco que en última instancia resolvemos el problema de sesgo en un momento dado y todos los estimadores son de mínimo o sea buscamos estimadores de mínima varianza condicional no tener el sesgo déjame ponerlo de otra manera el sesgo en la econometría está prohibido o sea la econometría es una lógica de estimación incesgada entonces fíjate que en definitiva el único problema de optimalidad en la econometría es varianza mínima porque yo tengo utilizando el lenguaje de la microeconomía preferencias lexicográficas por el sesgo no me gusta lo prohíbo entonces la econometría está prohibido apelar a estrategias sesgadas ¿alguien? como resulta de acá no te interesa estimar FDX como justamente decía Manuel si lo que te interesa es predecir Y y yo no sé si me interesa o sea posiblemente yo esté dispuesto a tolerar cierto sesgo si tolerar ese sesgo implica una caída muy fuerte en la varianza entonces otra forma de leer la literatura de Machine Learning es Machine Learning es un conjunto de técnicas sesgadas con varianza pequeña ¿alguien? o sea una forma bizarra y esotérica de leer Machine Learning es se trata de un manojo de técnicas todas sesgadas pero que tienen varianza muy pequeña entonces la pregunta es ¿por qué no aparecen en econometrías? porque son cegadas ¿está bien? entonces como las cosas cegadas no nos gustan no aparecen aparecen relegadas a capítulos esotéricos en libros esotéricos no sé Ignacio si querías decir algo no poco relacionado pero tangencial este trade-off sesgo varianza aparece en non-parametric econometrics todo el tiempo y eso voy ok y la pregunta es ¿es Machine Learning non-parametric con un nombre más fancy o o es realmente algo nuevo ese siempre pero a ver el slide que tengo y que el que puse el que puse hoy es este porque justamente quiero llevar la discusión a lo que dice Ignacio ¿está bien? entonces fíjate gracias gracias fíjate que lo que sugiere esta discusión es que a la larga de lo que se trata es una vez que yo estoy dispuesto a aceptar herramientas estadísticas sesgadas por la promesa de que van a bajar mucho la varianza fíjate que todo el problema se reduce a con el slider este que yo le dije es buscar el nivel de complejidad óptimo ¿está bien? yo estoy buscando un modelo que no es muy simple porque si no el sego es muy grande pero tampoco muy complicado porque si no me agarra el problema de la varianza ¿está bien? entonces todo el negocio de Machine Learning es buscar en familias de modelos a priori muy flexibles de modo de intentar valga la redundancia buscar cuál es el nivel de complejidad óptimo ¿está bien? y esto gracias Ignacio me pone en los pies justamente de esa discusión porque sin esta discusión no se entiende por qué el fenómeno de Big Data coincide con el de Machine Learning ¿está bien? o sea yo hablé de Big Data hablé de Machine Learning podría hablar en términos completamente distintos pero esto parece que lo ensayamos con Ignacio y déjenme contarles que no a la larga el problema de Machine Learning como se los conté es un problema de flexibilidad complejidad o sea lo que intenta hacer Machine Learning es poner arriba de la mesa un montón de herramientas tremendamente flexibles que yo las puedo ordenar en complejidad acá están las más simples acá están las más o menos simples acá están las más complejas ¿está bien? y a mí lo que me gustaría es la más simple no funciona la más compleja tampoco insisto la más simple tiende a ser muy cegada la más compleja género overfit entonces yo necesito un conjunto de herramientas que sean lo más flexible posible y buscar a eso se lo llama aprender cuál es la complejidad óptima ¿está bien? ¿cuál es el problema? cuando yo le doy flexibilidad a un modelo mucha flexibilidad eventualmente me aparece un problema que no sé si lo han visto que se llama maldición de la dimensionalidad ¿está bien? Walter perdona hay una pregunta en el chat que pena que se interrumpa pero es para que no se por favor que de pronto está en este momento que dice ¿cómo se determina hasta qué punto un modelo está sobreajustado en Machine Learning? es una excelente pregunta yo no tengo forma de darme cuenta que el modelo sobreajusta lo único que tengo es una forma de medir cuál es la tasa de error del modelo ¿está bien? ¿qué significa eso? yo puedo computar para distintos modelos cuál es su margen de error fuera de la vuestra ¿está bien? y después elegir el que tiene error más bajo ¿está bien? pero yo no puedo descomponer cuánto es el sesgo y cuánto es la varianza ¿está bien? o sea a menos que yo le ponga el modelo cierta estructura ¿ok? entonces en definitiva hay técnicas para computar el error de previsión agregado como el cross-validation por ejemplo pero para descomponer sesgo y varianza yo necesito una estructura lógica algo voy a hablar de eso en un ratito ¿está bien? pero no tengo una forma trivial de descomponer sesgo con varianza ¿eh? entonces lo único que yo puedo darme cuenta es si el error es más bajo o más alto ¿está bien? ahora si es porque reduce el sesgo o reduce la varianza no es una pregunta simple le hace otra manera para que yo pueda descomponer entre sesgo y varianza yo necesito que el modelo se quede quieto ¿está bien? una vez que yo empecé a mover el modelo ya perdí la posibilidad de hablar de sesgo ese es el problema que tiene Machine Learning lo único que yo sé es que moviéndome la complejidad me estoy moviendo en el 3 o 6 de varianza ¿está bien? volviendo a este tema entonces el negocio de Machine Learning es moverse en la complejidad es buscar un nivel de complejidad óptimo pero cuando yo al modelo le doy mucha flexibilidad me caigo adentro de una especie de agujero negro que se llama maldición de la dimensionalidad ¿escucharon hablar de la maldición de la dimensionalidad? algo Ignacio obviamente sí si no está despedido ¿el resto? no ni más o menos Manuel dice que sí ¿el resto? ¿te acordás Manuel? algo de lo que era la maldición de la dimensionalidad es difícil requiere su energía discutir la maldición de la dimensionalidad cuenta lo que es la maldición de la dimensionalidad la maldición de la dimensionalidad es lo que se llama un fenómeno de espacio vacío que dice la siguiente cosa ¿no? que si yo aumento la complejidad de un modelo en términos lineales una variable dos lineales dos variables tres lineales y yo le doy al modelo su máxima flexibilidad entonces la cantidad de información que yo necesito para preservar la misma precisión aumenta exponencialmente ¿está bien? por ejemplo si yo al modelo no voy a meter ninguna restricción cuando yo me paso de una dimensión a dos estoy agregando una variable pero quizá la cantidad de datos que yo necesito para preservar la misma precisión aumenta bastante más que el doble ¿está bien? entonces en definitiva esa es una consecuencia de que yo al modelo no le quiero poner ninguna restricción o sea que básicamente estoy pensando como si el modelo fuese sencillamente no paramétrico ¿está bien? dicho de otra manera dicho de otra manera dicho de otra manera modelos que son más complejos demandan incrementos en los datos que son exponenciales ¿está bien? entonces cuando yo empiezo a considerar modelos que son muy flexibles que tienen muchas variables que tienen muchas no linealidades la cantidad de datos que yo necesito para preservar la precisión de esos modelos empieza a crecer de una manera completamente ridícula y exponencial y ahí es que aparece Big Data entonces justamente la flexibilidad o dicho de otra manera la flexibilidad de Machine Learning consume muchos datos y está súper estudiado en la literatura que cuando yo tengo muchos datos tiendo a utilizar modelos más complejos ¿está bien? entonces los problemas se retroalimentan es el descubrimiento de estrategias flexibles como CART como LASO lo que en su flexibilidad exige muchos datos y en simultáneo el hecho de que uno descubra que tiene muchos datos le permite a uno utilizar herramientas más flexibles ¿está bien? entonces estos dos fenómenos se mueren la cola ¿está bien? y están atados por la maldición de la dimensionalidad ¿está bien? es la flexibilidad de lo que pide datos los datos los que eventualmente demandan datos más complejos ¿está bien? entonces y esto explica a mi juicio por qué el fenómeno de Machine Learning corre a la par del fenómeno Big Data las estrategias muchas de las técnicas de Machine Learning estaban dando vuelta a la década del 80 alguna década del 40 50 o sea para mí a la década del 90 cuando yo hice mi doctorado LASO era una estrategia más CART era una estrategia más inimplementable porque no había datos porque no había poder computacional entonces en definitiva que estas estrategias aparezcan arriba de la mesa como CART LASO REACH un montón de cosas tiene que ver con que se acelera el poder computacional y porque aumenta exponencialmente la cantidad de datos y a la vez es la disponibilidad de datos lo que retroalimenta la generación de herramientas flexibles ¿no? entonces en definitiva el fenómeno de Big Data es un fenómeno de datos masivos y el fenómeno de Machine Learning es un fenómeno de datos de modelos flexibles sesgados ¿no? ¿no? que demandan muchísimos datos por eso esos fenómenos ocurren en forma conjunta ¿no? entonces como no quiero ocupar muchísimo más tiempo y quiero que comencemos a discutir yo pensaba contarle algunos casos insisto en la parte de la parte menos interesante después si quieren cuento un poquito de esto este que está acá es un ejemplo hay una pregunta acá José pregunta si si el R cuadrado alto no es una no nos no nos da sospecha de overfitting respecto a lo que venías hablando sospecha sí pero no es obvio ¿está bien? ¿por qué? porque el R cuadrado se abstrae de la pregunta ese es el problema que tiene el R cuadrado ¿qué quiero decir con esto? ¿no? si uno con la edad que tiene se sienta en un curso de matemática de la escuela primaria se va a sacar un 10 o la nota más alta ¿cuál es la nota más alta en Colombia? 5 se va a sacar un 5 ¿está bien? ahora uno se va a poner contento o no por sacarse un 5 en un examen de la escuela primaria ¿está bien? bueno con el R cuadrado pasa exactamente lo mismo el R cuadrado se abstrae de la pregunta entonces si uno regresase activo yo tuviese una base de datos de empresa y regresase activo en pasivo y patrimonio neto el R cuadrado me tiene que dar 1 ¿está bien? entonces el R cuadrado lo que dice en ese caso está respondiendo muy bien una pregunta muy tonta ¿está bien? entonces el R cuadrado se abstrae de esa pregunta entonces no es obvio que un R cuadrado malo implique que el modelo es predictivamente malo ni siquiera a ver muy posiblemente el R cuadrado funcione muy bien en un contexto en donde la predicción no es muy muy interesante eso es lo que quiero decir entonces no es una buena guía el R cuadrado el R cuadrado tiene las siguientes propiedades ¿no? el R cuadrado es una medida muy extraña primero es una medida de bondad del ajuste dentro de la muestra segundo a diferencia de otras medidas como el rojo cuadrático medio el R cuadrado tiene dos propiedades por el precio de uno es una medida absoluta y relativa ¿está bien? de bondad del ajuste absoluta y relativa o sea que un modelo tenga un R cuadrado igual a 0.9 y otro tenga un R cuadrado igual a 0.7 significa algo en términos relativos 0.9 más grande que 0.7 pero 0.9 per se también significa algo ¿está bien? significa que el 90% de la variabilidad de Y está explicada por la variabilidad en X entonces el R cuadrado tiene ese problema el precio que uno paga por esa dualidad de que el R cuadrado funciona en términos relativos absolutos es que no es muy útil para medir la capacidad para medir el problema overfit o sea muy posiblemente imaginate en activo igual a pasivo más yo regreso activo en pasivo más patrimonio neto el R cuadrado me va a dar uno pero no hay un problema overfit ¿está bien? de hecho la cantidad de modelos que yo necesito de varios que yo necesito son dos porque hay una identidad contable que me dice que el activo es igual al pasivo más el patrimonio neto el R cuadrado me va a dar uno pero no hay ningún problema overfit o en todo caso un overfit trivial yo estoy fiteando perfectamente los datos porque la pregunta que me dice es muy tonta ¿está bien? entonces las medidas que se utilizan en Machine Learning no caen en esa trampa pero tienen el problema de que son relativas no absolutas se la va a pasar en Machine Learning que el error cuadrático medio da 92.3567 ¿qué quiere decir eso? no quiere decir nada ¿está bien? en todo caso querrá decir cuando yo lo comparo con el de otro modelo que me da más alto o más bajo ¿está bien? es una muy buena pregunta esa lo del R cuadrado y por qué las cosas asociadas al R cuadrado tienen que no funcionar no solo el R cuadrado sino el R cuadrado ajustado también bueno ya que estamos discutiendo un poco y con lo de econometría ¿no? el path este de Machine Learning a la econometría parece un poco raro desde el punto de que estamos admitiendo modelos sesgados y nosotros tenemos esta preferencia lexicográfica por cuestiones sesgadas entonces siempre me queda a mí esa sensación de si hay un path claro de que el Machine Learning gane lo que hizo Angriest por la econometría ¿no? que el Machine Learning lo pueda hacer si hay un lugar o no no sé cómo lo ves vos a ese tema es una muy buena pregunta pero la respuesta tiene que ver con lo que decía Manuel hace un ratito son problemas distintos mientras los mantengamos como problemas distintos yo no puedo competir no puedo poner a competir una cosa con la otra ¿no? digo ¿por qué mínimos cuadrados ordinarios pierde con una herramienta de Machine Learning? porque es una estrategia que o es muy rígida o es muy sesgada o es muy insesgada fíjate la contradicción que estoy diciendo es muy insesgada ¿no? ¿qué quiero decir con esto? mínimos cuadrados ordinarios es una estrategia muy inflexible para ciertas cosas que no funciona mientras mantengamos el objetivo de predecir por un lado y el objetivo de estimar por el otro es muy difícil pensar que hay una estrategia que le gana a la otra pero este tipo de preguntas predictivas parecen estar hasta ausentes mucho de la formación de los economistas ¿no? bueno les recomiendo enfáticamente un paper enfáticamente un paper que es el paper que a mí me hizo decir ah es un paper de Sandil Moulinathan muy cortito que está en el American Economic Review Papers and Proceedings ¿bien? que se llama Predictive Problems in Public Policy es un paper escrito para policy después prometo si alguien lo googlea y lo encuentra fenómeno pero después si no prometo que que se los voy a pasar ¿no? y ya entramos en la segunda discusión eso es lo que más me gusta de esto lo que planteamos en la Inatan en ese paper con dos ejemplos es que en la política pública yo necesito un componente predictivo y necesito un componente causal y no puedo tomar una decisión si vos no me juntás esos componentes ¿no? él pone dos ejemplos uno es son las cirugías de reemplazo de cadera ¿no? yo tengo que tomar decidir una política pública y si voy a no sé financiar subsidiar lo que sea estas políticas de operaciones de reemplazo de cadera que son muy costosas y muy molestas y muy todo ¿bien? y fíjense una cosa cuando vos tenés 20 años y te rompe la cadera te la va a reemplazar no te la van a preguntar te la van a reemplazar así nomás ¿está bien? y mi abuela se fracturó la cadera cuando tenía 94 años y simplemente quedó postrada ¿está bien? entonces a los efectos de tomar una decisión yo necesito dos pedazos de información uno es causal que tiene que ver con cómo te iría si yo te reemplazo la cadera y cómo te iría si yo no te reemplazo la cadera ¿está bien? esa es causal o sea yo necesito ver contrafácticos ¿no? necesito ver cómo es que sería tu vida si yo te reemplazo hacia la cadera y cómo es que sería tu vida si yo no te reemplazo la cadera eso es un problema de 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 ¿cómo se dice? causal clásico pero el otro cacho de información que yo necesito es cuánto vas a vivir ¿está bien? para poder sacar la cuesta correctamente yo necesito tener alguna idea de cuánto tiempo vas a vivir entonces a los efectos de sacar de hacer el análisis costo-beneficio entero yo no puedo nada más que ver información causal ni nada más que ver información predictiva necesito juntarlas el otro ejemplo que él que ilustre que usa Sendin Mulainathan que es fabuloso el paper son estas políticas como que se dicen cuando te ponen un estas pulseras en los pies para que no te escape de la ¿cómo que se llama Ignacio? ¿vos sabés eso? las brazaletes los brazaletes los brazaletes electrónicos o sea yo ahí también necesito para valorar la política dos componentes uno es qué es lo que harías con brazalete qué es lo que harías sin brazalete y otro es la probabilidad de que vos cometas crimen en alguna circunstancia o sea yo necesito un modelo predictivo necesito un modelo causal entonces justamente me parece que todavía lo vemos como compartimento demasiado estanco ¿no? hay razones históricas de por qué pasaron las cosas así los problemas se resuelven a medida que aparecen ¿no? entonces si vos te retrotraes a la década del 70 la década del 70 está atravesada por dos problemas primero por la crítica de Lucas y segundo por los problemas de credibilidad de los modelos micro ¿está bien? entonces vos llegaste a la década del 70 con no tenés una teoría como si fuese la teoría física que te dice este es el modelo causal como si fuese la de gravedad estos son los parámetros que no conocés traeme los datos que te los estimo o no tenés una teoría micro que te dice esta es la forma en la cual vos adquirís educación este es el mecanismo en el cual el capital humano se traduce en ingresos entonces dame datos y yo te calculo los retornos a la educación ¿está bien? entonces ¿qué es lo que hizo la economía cuando se encontró con ese problema? una es la crítica de Lucas el otro es el problema de credibilidad lo que hizo la macro fue deshacerse la teoría o sea o armar una teoría mejor que la teoría micro fundada o sacarse encima la teoría e ir por el lado o sea la gente que agarró la teoría fue por el lado de GMM o sea lo que hizo el método generalizado de momentos es buscar cuáles son restricciones micro que yo le puedo imponer a los datos que en el agregado funcionan ese fue Sims y por eso se ganó el Nobel perdón Hansen ¿está bien? ¿qué es lo que hizo Hansen con esto? no, no, no yo no necesito ninguna teoría salvo que me diga que ciertas cosas se mueven en forma simultánea y por eso es que aparece la tecnología de vector de los autoregresivos esa fue la macro ¿está bien? ¿cuál fue el equivalente micro de vector de los autoregresivos GMM? los experimentos es la literatura cuáles experimentales es yo no puedo confiar en una teoría de mecanismos entonces lo único que le permite a la teoría es que me diga que esto se mueve con esto por ejemplo que es posible que si yo aumento los salarios a los policías haya menos crimen ¿por qué? ¿a qué sé yo? la teoría me dice que una cosa se mueve con la otra y después lo que hago es o construyo un experimento o me fijo en variaciones de los datos que funcionen como si fuese un experimento ¿está bien? entonces en definitiva vos agarrás a la economía en la década del 90 muy madura con ese razonamiento que es justo cuando aparece Machine Learning entonces vos agarrás a la economía Machine Learning agarra a la economía intentando o habiendo resuelto sus problemas de causalidad y vos la querés retrotraer a su etapa inductiva entonces eso explica por qué la economía es un lay comer a Machine Learning ¿por qué? porque te devuelve a esta etapa inductiva y ya nos quemamos con eso no podemos volver a la década del 70 entonces recién ahora es cuando la economía se da cuenta que no hay nada esencialmente malo en la inducción ¿está bien? y que posiblemente Machine Learning tenga aspectos causales que quería hace rato tenía la pregunta desde como el segundo slide que creo que es el momento para hacerla es una pregunta muy yo creo que ingenua pero al mismo tiempo que de pronto nos lleva por caminos muy complejos pero las preguntas más ingenuas siempre son las más interesantes de prueba ¿no? pues hay algo que en mi limitada comprensión de lo que es Machine Learning da la sensación y creo que un poco o lo estoy confirmando de alguna manera interpretando lo que tú dices sesgo de confirmación tal vez es una metodología que su valor no está en explicar no está en responder a preguntas de por qué sino a preguntas distintas son preguntas que son ni siquiera son preguntas de causalidad son preguntas de que pueda capturar el ratón no importa el gato de qué color sea la famosa frase déjame decir que la literatura experimenta tampoco ¿no? de acuerdo de acuerdo exacto entonces a eso iba la pregunta está un poco casi que no hay una verdadera pregunta pero es ¿hasta qué punto Machine Learning y estas nuevas formas requieren de una disciplina un poquito más agnóstica con su teoría? que creo que lo estás diciendo pero es y de alguna manera o más bien un pasito más atrás ¿qué tan agnóstico teóricamente es un modelo de Machine Learning? eso es ¿qué tanta estructura teórica necesita? es una excelente pregunta porque lo que vos fíjate que lo que le falta al enfoque experimental al enfoque de Machine Learning es exactamente lo mismo ¿está bien? o sea la crítica que vos le haces es el enfoque experimental es que no te dice nada acerca de los mecanismos ¿está bien? y la crítica que vos le haces a Machine Learning es que es un mecanismo que andás a ver si funciona ¿está bien? entonces en definitiva a mí se me hace que haciendo futurología viendo lo que pasó con otras disciplinas a la historia de la ciencia les fue muy bien trabajando con mecanismos provisorios y después construyendo los auténticos mecanismos ¿no? te pongo un mecanismo por ejemplo la gravedad es un mecanismo ¿está bien? o sea la gravedad es un mecanismo que te explica por qué yo suelto las cosas y se caen ¿está bien? no es una regularidad empírica sino que es una yo tengo una explicación de por qué las cosas las suelto y se caen en ciertos contextos pero el mecanismo estaba antes de la gravedad eso es lo que quiero decir ¿está bien? entonces a mí se me hace que esta iteración entre las causas que existen pero yo no conozco los mecanismos y el mecanismo las tiene que respetar y los mecanismos que funcionen más allá de que yo entienda que sean causales eventualmente deberían empezar a encontrarse o sea yo creo que Big Data y Machine Learning puede ser muy informativa acerca de ciertos mecanismos y el enfoque experimental puede ser muy claro acerca de ciertas restricciones que el mecanismo tiene que respetar la característica esencial de un experimento es que la causa existe para hacer el mecanismo ¿qué quiero decir con esto? si yo hago un experimento para no sé aumentar el salario de los docentes y lo hago bien y después me fijo que los docentes hacen mejor su trabajo porque yo les pago mejor en un contexto experimental y alguno de ustedes me pregunta ¿y por qué? ah no lo sé justamente me impedí hacerme esa pregunta cuando hice un experimento pero el mecanismo que vos encuentras tiene que respetar esa restricción ¿está bien? ¿por qué? porque la validez de los resultados de un experimento no seduce el mecanismo sino seduce la lógica del experimento entonces yo creo que lo que estoy viendo es que donde Machine Learning se acerca a esta literatura tiene que ver justamente con eso es una muy buena pregunta que quiero contar algunas cosas más porque ya dije muchas cosas y la promesa era decir algo acerca de ¿qué hacen los economistas en la ciencia de datos? hay un artículo que yo escribí si lo quieren mirar yo cada tanto escribo en los diarios y digo cosas después se los paso pero les cuento lo que se ve ¿no? no maten les cuento una anécdota a los economistas le va fantástico en ciencia de datos me va a ver espectacular yo no logro terminar de ubicar a todos mis alumnos yo en mi universidad dicté un curso de Machine Learning para economistas y ya no doy abasto o sea las empresas me dicen mira vino tal alumno anda muy bien no tenés otro igual y estuve preguntando hace poco y no pero en definitiva hay algo que tenemos los economistas que es bueno y que es malo acá pongo un ejemplo hace dos semanas fui jurado de un concurso que se llama Contar con Datos que es un concurso de visualización de datos o sea es algo que cae muy cerca del diseño de los negocios bla 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 se presentaron 165 trabajos 165 trabajos ahí me tocó mirar 165 trabajos con un jurado bastante grande yo era el único que venía de la estadística había gente que venía del diseño de la inteligencia artificial bla 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 era un jurado anónimo etcétera etcétera de los 165 elegimos 3 trabajos el que ganó era un programador que no tiene título universitario ¿saben cuáles eran los títulos universitarios del segundo y el tercero? eran economistas eran economistas si te lo pongo como una muestra de de que hay algo en nuestra formación que es bueno pero también hay algo en nuestra formación que nos limita entonces yo creo que si podemos entender o espiar un poquitito que es lo que nos limita y que es lo que nos favorece me parece que tenemos todo para ganar entonces vamos muy rápidamente ¿dónde es que me parece que los economistas tenemos cierta ventaja? en que entramos en la discusión que planteó Ignacio Andrés Manuel muy rápido tenemos una cabeza muy modelística porque no es nada más que empírica estamos todo el tiempo pensando en estructuras modelísticas en micro en macro en finanzas públicas en comercio internacional en organización industrial en teoría de juego estamos todo el tiempo pensando en estructuras modelísticas entendidas como representaciones de la realidad ¿está bien? yo esta discusión de la crítica de Lucas se los puedo contar rápido porque son economistas si no me toma mucho tiempo porque están toda materia comercio internacional finanzas públicas finanzas internacionales organizaciones industriales les quiere vender modelos entonces uno tiene una cabeza muy modelística muy plástica y no se deja engañar con cuestiones de causalidad el economista es una persona muy terca con respecto a las cuestiones de causalidad como yo digo si yo veo un video en donde viene un individuo y le meto una piña en el ojo a alguien ¿está bien? el economista tiene una parte de su cerebro conjeturando que pudo haber sido un cabezazo al puño ¿está bien? que la causalidad va de la cabeza al puño y no al revés por eso es una pérdida de tiempo pero el economista está muy entrenado en posicionarse con respecto a fenómenos causales otra característica que tiene muy buena el economista es que piensa muy afuera del equilibrio afuera adentro afuera adentro afuera adentro hay una frase que dice Juan Carlos de Pablo que es un colega mío él dice el economista es aquel que en las reuniones hace hablar a todos los que no fueron invitados pero no por generoso sino por estratega el economista de Pepsi está pensando como si fuese Coca-Cola el economista que está sentado con el presidente de Estados Unidos está pensando como Rusia pero no porque es pro-ruso pro-soviético porque es un agente sino porque está permanentemente jugando al ajedrez y eso en el ambiente de ciencia de datos vale oro esa capacidad de poder pensar muy afuera de la caja y en términos relevantes el economista como se dieron cuenta en esta discusión que tuvimos es una persona sobre entrenada en darse cuenta de dónde están los datos que faltan o dónde están los sesgos o sea el economista se da cuenta que si yo hago una encuesta después de esta charla y le pregunto díganme cuál les pareció esta charla el economista se dio cuenta que es una encuesta sesgada porque hay gente que no vino porque le parecía que iba a ser una porquería y hay gente que se fue porque le pareció una porquería o no sé qué pero en definitivo ustedes no son una muestra representativa de las personas en general hay alguna razón por la cual han venido acá y se han quedado y yo logro retenerlas entonces la encuesta que yo hago no es representativa insisto si yo me meto en un lugar para adelgazar en un tratamiento y hago una encuesta al final del tratamiento me voy a encontrar con la gente que está contenta con el tratamiento y me voy a creer que el tratamiento funciona cuando yo lo que no estoy viendo es la gente que se fue del tratamiento y que no me dice el tratamiento es una porquería bueno el economista tiene la cabeza sobre desarrollada para pensar en esos términos para no dejarse engañar con un fenómeno de causalidad no se confunde con relación con causalidad se da cuenta cuando faltan datos y la otra cosa que es importante el economista por su formación barra de formación tiene la cabeza inferencial o sea como se le escapó a Andrés como dijo antes Manuel es como cuando una estimación quiere calcular un error estándar está siempre haciéndose ese tipo de problema porque estamos muy educados en esa lógica que la gente de Machine Learning y computación no todo esto nos juega a favor y en el ámbito de los datos vale oro o sea los economistas tienen una formación estadística muy buena pero no es simplemente técnica sino que es una formación conceptual que es muy buena y eso el mercado lo valora muchísimo créanme que tiene una muy buena formación para enfrentar el mercado de ciencia de datos pero bueno alguna mala noticia le tengo que dar hay cosas que mis colegas me dicen que son limitaciones que tenemos los economistas somos gente muy poco pragmática el economista muerde el problema y no lo quiere soltar entonces tiende a ser demasiado celoso el problema cuando ciencia de datos es por construcción una herramienta que comete errores el economista no le gustan las cosas sesgadas y tarda mucho en darse cuenta que un pequeño sesgo es capaz de provocar una implosión muy grande en la varianza entonces el economista en general es una persona muy de equilibrio general muy de estrategia poco pragmática no me quiero meter en la formación de los profesionales de la Universidad de los Andes perdón pero la formación de los economistas en programación en general es muy débil no tenemos una cabeza algorítmica ¿está bien? no estamos pensé algorítmica significa poder descomponer instrucciones complejas en pasos simples finitos entonces nuestra formación algorítmica en comparación a muchas otras profesiones ingenieros físicos matemáticos computadores es más bien tirando de fisitaria entonces una cosa que yo buscaría si les interesa este ámbito es formación en programación en serio o sea es entender el algoritmo por el algoritmo no el algoritmo porque me resuelve un problema ¿está bien? la otra cosa que siempre me critican los empleadores de mis alumnos los economistas hacemos muy poquitito de manejo de datos masivos ¿está bien? no sé Ignacio qué opina pero nadie sabe SQL ¿está bien? nadie sabe SQL y lo primero que te van a pedir una empresa de datos es vos podés manejarte con cosas que no entran en Excel con cuán cómodo te sentís entonces si se quieren meter en este mundo en algún momento van a tener que buscar algún tipo de herramienta que les permita lidiar con datos masivos y la otra cosa es que nuestras habilidades blandas son bastante malas ¿qué significa eso? no somos gente que escuche muy bien no somos gente que hable muy bien y tampoco somos gente que escriba muy bien perdón es medio espantoso esto pero ahí hay otros profesionales que nos ganan que escuchan mejor que nosotros que tienen una idea más rápida de los contextos que pueden negociar más rápido y ni hablar de estrategias que nosotros pensamos que son barniz o estéticas o de segundo orden y que en ciencias de datos son de primer orden que son las cuestiones de visualización nosotros pensamos que una vez que terminamos de hacer va a venir alguien que sabe un poquito de diseño y va a poner los powerpoints un poco más lindos pero resulta que la construcción de la comunicación es importante entonces si se van a dedicar a esto en algún momento tienen que invertir en habilidades blandas ya sea aprender a escuchar a planear un proyecto a financiarlo a tener reuniones a visualizar datos tiene que aprender Power BI tiene que aprender el tipo de herramientas ¿no? y yo creo que está bueno parar acá porque si no voy a utilizar todo el tiempo hablando yo así que en definitiva acá hay una referencia bibliográfica hay libros que yo escribí entonces me gustaría que usemos los minutos que nos quedan y el tiempo que quieran para discutir más preguntas dado que han hecho muchas así que bueno a partir de ahora podemos volver para atrás ir para adelante lo que quieran así que bueno me gustaría que me pregunten o me cuenten cosas gracias Walter quedan solamente quería advertir quedan como 10 minutos pues para no para no ir más allá del compromiso que tuvimos y para los demás pero hay tiempo de hacer preguntas creo que 10 minutos está muy bien para una conversación que arranquemos con la pregunta así que por favor si los estudiantes del programa doctoral sería ideal si quieren hacer preguntas esta conferencia es para ustedes ya han hecho ya han hecho preguntas por el chat pero bien buena adelante yo tengo una perdón perdón que tengo una laringitis buenas tardes a todos un poco pensando en esto de la dictata digamos estas diferentes técnicas perdón si no yo también yo tengo que tomar agua cada dos minutos creo que estoy igual yo cada cada dos minutos tengo que tomar agua o tengo condiciones similares perdón por favor entonces como hay unas herramientas de machine learning más las herramientas normales de econometria digamos las más tradicionales en esa experiencia gran experiencia que tiene manejando esas herramientas como cuál cuál cree que se puede ajustar más digamos en ese manejo perdón David mira es una gran pregunta es una gran pregunta y te explico por qué porque machine learning es regresión sofisticada ¿está bien? o sea machine learning es una forma de hacer modelos de regresión un poco más complicados ¿está bien? no, no, no no quiero ser peyorativo ¿no? pero entenderlo como una ventaja CART es un ejército de modelos de regresión simple en general lo que termina pasando con CART con Deep Learning es que son ejércitos de modelos muy simples ¿está bien? técnicamente no quiero meterme en cuestiones técnicas ¿qué es Deep Learning? Deep Learning es un ejército de modelos muy sencillos puestos en capas que como son muy simples se evitan la maldición de la dimensionalidad ¿está bien? es un reduccionismo absurdo que yo hablo de Deep Learning en estos términos pero le quiero decir con esto ¿no? que los economistas estamos sobreentrenados en el modelo de regresión estimado por el metro de mínimos cuadrados ordinarios y eso es una gran puerta de entrada a Machine Learning ¿está bien? te pongo un ejemplo un libro que te recomiendo enfáticamente es el libro de Hastie, Tivshirani Whitney y Garrett ¿está bien? es un libro que cualquier economista bien formado puede estar ahí está ahí está ese exactamente bueno créeme que ese libro con tu formación de economista la mitad del libro lo puedes leer un fin de semana no hay ningún problema ¿por qué? porque son modelos de regresión aplicada entonces te deja ganarte esa ventaja para meterte en el resto de las familias entonces en definitiva las variaciones las variaciones cart redes neuronales etcétera etcétera no dejan de ser conceptualmente variaciones técnicamente son demandantes técnicamente son demandantes y lo que sí es innovador para nosotros es que nosotros no estamos acostumbrados a pensar en modelos no supervisados ¿está bien? es un poquitito contracultural con respecto a cómo pensamos en economía pero en definitiva una vez que vos invertiste bien en entender cómo funciona la lógica de un modelo de regresión el ámbito de las técnicas machine learning empezá a verlo de esa manera por ejemplo una red de neuronales si vos empezás a ver una red neuronal como un modelo muy no lineal de regresión está bien después eso no significa que eso es un modelo es una red neuronal significa que es un muy buen punto de partida eso es lo que quiero decir en todo caso consejo agarrar la técnica de machine learning que quieras y decir ¿en qué sentido esto es un modelo de regresión? y te vas a dar cuenta que eso siempre te va a dar un muy buen punto de partida perdón aprovecho para otra pregunta porque en ese sentido bueno yo digamos que conozco estas técnicas básicas no mucho no a profundidad de machine learning como las de las o bueno redes neuronales entonces estas técnicas de deep learning digamos que cuando me enfrenté en un curso a esto estaba este problema de la multidimensionalidad sí con la que uno a veces le da que no sabe ni siquiera porque hay variables que al final terminan disminuyendo el error pero que para uno no son tan obvias a simple vista supongo entonces que con estas otras herramientas de deep learning ya esto le dan más herramientas para que estas estas herramientas sean más intuitivas estoy entendiendo bien o no sí pero hay un problema que del cual yo no hablé la estadística la estadística no es ni buena ni mala es útil o inútil eso es una noticia porque es esta famosa frase de que todos los modelos están mal pero algunos son útiles lo que quiere significar esa frase o el corolario de esa frase es que yo no puedo hablar de herramientas no voy a hablar de para qué las quiero que eso fue lo que en un momento a principio de esta charla preguntó Manuel si yo no me pregunto por qué quiero hacer una cosa la discusión de las herramientas no tiene sentido entonces fíjate la siguiente cosa cuando mi objetivo es nada más que predecir nada más que predecir y a mí lo único que me interesa es predecir correctamente fuera de la muestra yo liberé la posibilidad de entender qué está pasando y si en predecir correctamente yo voy a adoptar un modelo extremadamente complejo como puede ser un problema de deep learning un modelo de deep learning bueno que sea así pero porque mi objetivo es eso el gran problema que tiene machine learning y que es una cosa donde mucha gente se confunde es que muchas veces hay muchos objetivos unos objetivos predecir correctamente otro objetivo es que alguien entienda el mecanismo y eso para los que trabajamos en ciencias sociales es fundamental imagínate la siguiente cosa que yo traigo un modelo de deep learning que agarro un montón de variables de una encuesta que se las regala el DANE y ustedes lo meten adentro baja la palanca un algoritmo y le dice esta persona es pobre esta persona no y predice perfectamente y ustedes me dicen bueno pero ¿cuáles son las variables que explican la pobreza? qué sé yo el método no me dice eso no está pensado para esa manera y si vos me preguntás ¿y cómo funciona el método? tampoco lo sé lo saben los matemáticos lo pregunto de matemática pues si bueno pero el modelo funciona no funciona perfectamente pasa que me mezclaste un objetivo con el otro primero querías que un modelo prediga correctamente y después querías entenderlo ¿está bien? entonces una trampa a la cual cabe todo el mundo en machine learning es que empieza con un objetivo y después se da cuenta que en podes objetivo uno hizo cosas que no le gustan con respecto a otro objetivo ¿está bien? por ejemplo por ejemplo un kart que es una herramienta clásica o lazo un subproducto de lazo y de kart para los que saben un poquitito de lazo kart es que un subproducto de lazo de kart es que reduce dimensionalidad ¿qué significa reduce dimensionalidad? yo empiezo con muchas variables y termino con menos y eso para el apetito intelectual de la gente es importante porque me dice mira el movimiento de estas variables se puede explicar con estas poquitas y eso es muy bueno la historia de la humanidad se puede escribir de esa manera ¿verdad? entonces estrategia como lazo como kart reduce en dimensionalidad de alguna manera entonces satisface un doble propósito en reducir la dimensionalidad predice mejor entonces cumple con dos objetivos predice mejor y arma un modelo más pequeño ¿verdad? pero por ejemplo random forest no deep learning tampoco cuando vos trabajas con un bosque le das todas las variables al modelo el modelo a la familia de árboles predice correctamente y vos le preguntas bueno pero ¿cuál es su conjunto de variables que predice correctamente? no lo sé perdí esa posibilidad obviamente que hay mucho hay mucho trabajo estadístico para resolver ese problema pero lo importante es entender que uno es un problema para decir correctamente y otro es otro problema que es reducir la dimensionalidad que esos problemas estén atados por el 312 de varianza no me cabe la menor duda pensar al revés que yo voy a meter en un algoritmo la posibilidad de darte un subsidio o no ¿está bien? y la pregunta es si como política vos estás dispuesta a aceptar los resultados de un algoritmo que vos no entendés entonces honestamente la eficiencia la reducción de la dimensionalidad la capacidad de funcionar de forma transparente son objetivos que el mejor en los casos son complementarios pero el peor en los casos se pelean entre sí entonces larga discusión yo nunca mantendría la discusión de las herramientas sin discutir antes por qué quise esas herramientas termina pasando muchas veces en una empresa que a vos te contratan para predecir cuánta gente se va a quedar después de un programa de entrenamiento y vos haces un algoritmo que anda espectacular y después el que te contrató te dice bueno pero yo no puedo tener tres o cuatro variables que mida que me permitan entender por qué la gente se va y con Deep Learning no entonces hagamos CART sí pero CART predice mal entonces hagamos Deep Learning entonces qué hacemos entonces tenemos que ponerlo de acuerdo con ese objetivo entonces lo que te va a pasar en la práctica es que esos objetivos se pelean entre sí otras preguntas dudas ya estamos llegando muy bien puntuales a las seis de la tarde igual Walter esperamos verte muy pronto en Bogotá sé que sí creo que todo saliendo saliendo por buen camino y pues agradecerte de verdad la generosidad la disponibilidad y no solo eso sino la gran calidad de esta charla de esta conversación que de verdad resultó muy interesante hay cosas dudas que tengan me consultan insisto yo soy encontrable en las redes sociales por email a través de Andrés de Ignacio de los dos Andreses en los slides hay referencias bibliográficas algunos libros míos se pueden bajar yo que sé este que se llama una nueva econometría se puede bajar a ver hace poquito escribimos este que se llama econometrics with machine learning entre nosotros si hay el interés del capítulo que nosotros escribimos se lo puedo mandar no hay problema con eso el libro también se puede comprar ahora hay una versión paperback que sale bastante barata pero este libro es una distribución muy técnica este tiene un capítulo que es muy fácil de leer y se puede bajar también después si alguien necesita estas cosas me dice yo se las mando con ningún inconveniente así que altamente recomendado ese capítulo de Walter hay varios capítulos en ese libro de la EP el de Walter que es el último fantástico y también hay uno de Special Econometrics muy bueno en eso de Marcos Herrera pero este se puede bajar gratis este se puede comprar un precio razonable pero si alguien dice mira me interesaría leer el capítulo que yo escribí que tiene que ver con cómo se mide la pobreza y la desigualdad utilizando machine learning con mucho gusto no hay ningún inconveniente y bueno ojalá que los pueda visitar pronto por Bogotá y que podamos interactuar ya personalmente cualquier duda que haya quedado me la hacen saber seguro que lo haremos y profundizaremos en ese momento muchas cosas no creo que va a ser muy fructífero la cooperación muchas gracias muchas gracias a los que vinieron este video va a quedar entonces para que se pueda poner en el canal de YouTube de la Facultad de Economía de la Universidad de Los Andes de la Universidad de Los Andes de la Universidad de Los Andes